Y vamos a hablar un poco de lo que vais a tener vosotros más disponible, que es el tema del móvil. Bien, aquí evidentemente cada uno va a tener un dispositivo diferente y entonces es difícil generalizar para todos los casos, porque hay muchas marcas de móviles y cada uno con prestaciones diferentes. Hasta ahora casi todos los móviles tenían un único objetivo, un único sensor, una única cámara y hoy en día vienen a tener dos, tres o incluso ya creo que están saliendo móviles con cuatro. No dejan de ser diferentes cámaras. En un caso vendría a ser una cámara que se utiliza para el gran angular y la otra cámara que se utilizaría para el teleobjetivo. Y luego tendríamos también la cámara frontal. Normalmente las cámaras traseras pueden tener más resolución que las cámaras frontales. Pero claro, si me estoy haciendo grabaciones en primera persona, normalmente voy a querer verme a mí mismo, ¿no? Porque si no voy a grabar de manera muy... Bien, con el móvil básicamente vamos a tener estas posibilidades de grabarnos a nosotros mismos, y hacer movimientos de sensaciones de Stidicam, de alguna manera, en el cual nosotros estamos siempre estáticos en pantalla y son efectos bastante interesantes. Vamos a ver un poquito. ¿Veis? Supongo que ya vosotros siempre habéis hecho experimentos, ¿no? Pero como veis podemos hacer este tipo de planos que son bastante interesantes. Y a la hora de hacer el ejercicio de videorretrato que haremos más adelante, o incluso de plano de secuencia, nos puede funcionar muy bien. Bien, si no, si no nos grabamos a nosotros mismos, utilizaremos la cámara. Y en este caso ya podéis grabar en formato vertical o en formato horizontal, ¿de acuerdo? Las opciones de vídeo son, en este caso en esta cámara, son un poco limitadas. Es decir, si yo me voy ahora al apartado de opciones, sí que tengo la opción de hacer un timelapse o una cámara lenta. El timelapse es aquello de que va haciendo fotos cada cierto tiempo y luego nos hace un pase a cámara rápida. Y por el contrario, una cámara lenta nos permite hacer esos efectos de super slow motion que son bastante interesantes. Bien, perdonad, he tenido que volver a poner a grabar. Estoy teniendo bastantes problemas de grabación, me he quedado sin espacio grabando. Como estoy utilizando una cámara y la relación de audio la hago con otra cámara. Bueno, es un crisis, ya os enseñaré un poco el follo que tengo aquí en casa. Bien, ¿a dónde iba? Vamos a ver las opciones que tenemos con la aplicación de cámara que viene por defecto en este móvil, que es un Xiaomi Mi A1 que tiene ya un par de años, no es el más avanzado. Pero bueno, en fin, es el que tengo y el que vosotros podría ser que tuvierais. Es un móvil bastante barato, con unos 200 euros. Bien, entonces, si vamos a opciones, lo que os decía, tenemos el timelapse y cámara lenta. Y luego aquí arriba, voy a acercarme para que lo veáis mejor, ¿vale? Pues aquí arriba, como veis, tenemos una rueda de opciones. Si pinchamos, veremos que tenemos algunas opciones más avanzadas. En este caso, la de formato, calidad de vídeo, ¿de acuerdo? Que por defecto está en 4K y podemos cambiarlo en Full HD, HD, SD, etcétera, etcétera. Bien, las mismas consideraciones que con todo. Si grabáis en 4K, podéis recortar, porque yo los vídeos normalmente os los voy a pedir en Full HD. Entonces, podéis utilizar el exceso de tamaño para hacer un encuadre a posteriori en edición o no. Vale, y en modo enfoque tenemos, con el sistema tocar, ¿vale? En modo táctil, es decir, pinchamos en pantalla y enfoca. O en el modo enfoque automático continuo, que es un poco a su aire, ¿no? Según el modelo, puede ser que funcione mejor o peor. Yo lo voy a poner en el modo tocar y luego tengo opciones de configurar el timelapse, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, las otras opciones no son muy interesantes. Vale, entonces, igual que hacíamos con la cámara mirrorless. En este caso, no tengo mucha más opción que a la hora de grabar la escena, de ponerme en la posición determinada y seleccionar el área de enfoque. Como veis, en este caso, en esta cámara, bueno, supongo que todos ya la conoceréis, sí que tengo la opción de subir y bajar la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy visual, no merece mucha más información, ¿no? Vale, cuando grabéis con la cámara del móvil, hay algunos que tenéis sistemas de estabilización que funcionan bastante bien. Los que no, podemos mirar de hacerlo a posteriori en edición. Pero en cualquier caso, vamos a trabajar nosotros a partir de ahora con esta cámara. Tenemos que conocer las limitaciones. Evidentemente, uno que tiene una cámara con otras prestaciones le sacará más partido en un área. Pero yo en mi caso no tengo tampoco mucha opción. Bien, pensad que cuando grabamos vídeo, ya lo hicimos en la primera práctica, ¿no? Cuando grabamos vídeo con el móvil no es lo mismo ponerte detrás que delante. Y muchas veces nos anticipamos demasiado a la acción y movemos la cámara demasiado loca, ¿no? Bueno, vamos a ver.